El debate sobre realizar simulacros en escuelas para enseñar a niños qué hacer en caso de tiroteos causa polémica en el norteño Estado mexicano de Sonora, donde la Secretaría de Educación sancionó a un maestro por organizar estos ejercicios. Los maestros critican que nunca han recibido capacitación ni ensayado estos protocolos para riesgos en seguridad pública en el Estado, que ocupa el séptimo lugar nacional en homicidios absolutos en 2022. A nosotros se nos dan algún tipo de capacitaciones, por ejemplo, para simulacros, pero en realidad ese tipo de capacitaciones para atentados de este tipo, pues no, nosotros no se nos ha indicado nada, nosotros no tenemos una indicación a seguir realmente. Afirmó la maestra Leslie Godoy en la primaria Mario Silva Cortés, quien da clases en una zona escolar donde sicarios ejecutaron a tres víctimas de manera reciente. El maestro que realizó el simulacro con sus alumnos la semana pasada recibió a apoyo de la sociedad y padres de familia tras el reproche de las autoridades. No obstante, días después la ficción se volvió realidad cuando sicarios con metralletas acribillaron a balazos una camioneta junto a una zona escolar, lo que dejó un muerto y dos heridos. Heracle Ortiz, el director de la escuela Mario Silva Cortés, reconoció que está muy fea la situación y día con día se han escuchado detonaciones. La escuela se abrió en su horario y pues la asistencia fue de dos niños. Sienten temor, sienten la inseguridad de los hechos que se están viviendo. La violencia ocurre por grupos criminales que luchan por la plaza fronteriza para traficar droga a Estados Unidos. En este contexto, las autoridades organizan simulacros contra terremotos e incendios, pero nunca contra balaceras.